Escenas terribles, intensos tiroteos y helicópteros participando en una gran operación policial. Es la favela de Yacareciño, a 20 minutos de la playa de Ipanema en Río, y bastión de una de las organizaciones criminales más importantes de Brasil, el Comando Vermello. Al menos 24 supuestos narcotraficantes han muerto a tiros y un policía que participaba en el operativo. El tiroteo alcanzó a dos pasajeros en un vagón de metro cercano y están heridos. Y ya salieron entrando y asesinaron a un niño dentro del cuarto de mi hija. Entró un joven en mi casa con herida de bala, pero desarmado. Después llegó la policía y le mató en la habitación, afirma Flavia. Es la mayor matanza en la historia de Río desde 1993. Entonces 21 personas murieron cuando la policía arrasó otra favela. ¡Yo quiero justicia! La redada ha pasado por alto la orden de la Corte Suprema que prohíbe estas operaciones policiales durante la pandemia. La policía civil no entra en comunidad ninguna, en cualquier lugar, para practicar ejecución. La policía de Río rechaza las acusaciones de abusos y ejecuciones extrajudiciales y afirma que buscaban desmontar la reclutación de menores para acciones criminales. Hay mucha indignación entre activistas de derechos humanos y expertos en seguridad pública. Hablan de masacre y de una operación policial que terminó en venganza por la muerte de uno de los agentes.